En este momento una hectárea de caña de azúcar tiene un rendimiento de 55 toneladas, lo cual es muy bajo. Por esa razón en Copeagri RL se aprobó un plan con el fin de aumentar la productividad y llegar a un rendimiento de 85 toneladas por hectárea. Esto permitirá mejorar los ingresos a los productores también. Se cuenta con un subsidio por 150 millones de colones para la renovación de plantaciones de unas 400 hectáreas y el apoyo al 40% en la compra de semillas. Tenemos para el 2023 un reto, iniciamos el año con un reto, queremos aumentar la productividad de caña. En la región hay cerca de 4.000 hectáreas de caña, 2.200 son de productores, pero los productores tienen un detalle que queremos mejorar y acompañarles a ellos en la productividad. Tienen un indicador de producción de 55 toneladas por hectárea y queremos llevarlos a cerca de 85 toneladas por hectárea. Entonces la cooperativa a finales del año pasado decidió subsidiar o ayudar a los productores con 150 millones para la renovación de plantaciones en 400 hectáreas y un 40% en el costo del subsidio por semilla. De 25.000 colones ellos van a tener 10.000 colones de subsidio, esto con el fin de ayudar a los productores a renovar sus plantaciones y a mejorar los indicadores de productividad. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos el otro año tener una mayor molienda, tener más caña para los molinos e indudablemente mejorar la productividad de los productores y que ellos se vean beneficiados con esos ingresos adicionales. Estamos, este año aprobamos un plan de reactivación, estamos pensando en este año regalarle o ayudarle al productor, el productor tiene como 1.500 hectáreas de caña, los productores, entonces aprobamos un plan de ayudarle en la preparación de 400 hectáreas a los productores y el 40% del precio de la semilla para incentivar la siembra de caña. Ese es nuestro objetivo de que el productor pueda renovar, que es lo que queremos, renovar porque hay cañales que están muy viejos y trae que ya un cañal hace unos años va dejando de producir, entonces lo que queremos que es productividad, entonces tenemos que renovar los cañales para tener más productividad y en estos momentos que el cantón o que el pequeño productor va a tener toda la caña en cota, porque la ley 7818 se reformó y hay un artículo ahí donde se aprobó un fondo del 0.0% para pagarle a los pequeños productores menores de 1.500 toneladas toda la caña en cota, entonces ya no va a tener que la caña en esta cota no se podía cortar porque no va a dar por los costos, pero creemos que ya este año hay todos estos incentivos para motivar al productor que siga en actividad y que siga renovando sus cañales. ¿Por qué se bajó tanto el rendimiento? Muchos factores influyeron, sobre todo los altos costos de los insumos para fertilizar las plantaciones, que muchos no las utilizaron, por eso es que se trabaja en este plan de apoyo para mejorar la productividad para el 2024. El impacto que ha habido, bueno, todo lo que ha pasado a nivel macroeconómico, ¿verdad? Todo el tema global de la economía, pandemia, el efecto pospandemia y este año que ha sido, el 2022 fue un año, recordemos, de la guerra en Rusia, ¿verdad? Y toda la afectación de materias primas, el costo de agroquímicos, combustibles, fletes, una locura. Entonces, ¿qué pasó con los productores? No compraron fertilizantes, los productores estaban acostumbrados, o todos estábamos acostumbrados a comprar fertilizantes de 10.000, 12.000 colones y llegó a 30.000 o 35.000 colones. Entonces, los productores no fertilizaron sus plantaciones o no las fertilizaron bien, utilizaron algunos otros insumos y eso afectó directamente el desarrollo de los cañales y la productividad. Pero ahorita, en el 2023, queremos enfocar un plan que está acompañado también de tendencias a nivel de una baja en los combustibles que se avecina, se habla de tendencias de bajo costo en las materias primas y pues que eso nos ayude realmente a mejorar las plantaciones y a traer caña para los molinos. El plan ya se anunció y esta semana esperan informar a los productores para arrancar el 2 de febrero con la preparación de suelos. Hemos venido trabajando en procedimiento, logística y metodología del plan. Se aprobó el viernes a nivel de una comisión administrativa de la cooperativa y la idea es que hoy lunes o esta semana ya podamos informar a los productores. Tenemos estas dos semanas de enero para hacer una lista con todos los productores interesados y el 1 de febrero, Dios mediante, estar iniciando la preparación de suelos. La cooperativa también coordinó la traída de más tractores. Normalmente aquí lavamos 10 tractores, este año estamos arrendando 15 tractores solo para dar cobertura a toda esa demanda de preparación de suelos de los productores y esto que nos ayude realmente a sacar el tiempo, porque aquí el tiempo es vital. Iniciamos en febrero, pero queremos estar sembrando en abril y mayo y tenemos que cumplir con esas metas planeadas. De esta manera esperarían mejorar la producción en la zafra 2024.